¡Oye! ¡Oye! Al corazón menos que un amigo No puedes ser tu peor enemigo Ay, que aplicio me voy a tirar contigo Y no sabes bien, no sabes bien, no sabes bien Mamá Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos Dame lo que va a dar el camino De necesidad Oye Ahora dice que se va contigo Pero lo que viene atrás Ay, ese que ya nada te merece, que era también te traicionó, todos en Dios creemos, y es ahora que el castigo le podrás. Amigo, que ya no eres mi amigo, ay, pero que necesidad, pero que necesidad, se va contigo, espera lo que viene atrás. Ay, ay, por Dios, ay, por Dios, le pido a Dios que me proteja de los malos amigos, ese amigo, que ya no eres mi amigo, ay, pero que necesidad, se va contigo, espera lo que viene atrás. Amigo, que ya no eres mi amigo, ay, pero que necesidad, ya no eres mi amigo, ay, pero que necesidad, se va contigo, espera lo que viene atrás. El chiquitito burlado soy yo, el chiquitito burlado soy yo, ahora dice que se va contigo, espera lo que viene atrás. El chiquitito burlado soy yo, el chiquitito burlado soy yo, ahora dice que se va contigo, espera lo que viene atrás. ¿Y qué será, qué será lo que viene atrás? Yo no sé, tú lo sabes. Ahora dice que se va contigo, espera lo que viene atrás. Ay, si quiere que se vaya, que se vaya, sola vaya. Ahora dice que se va contigo, si quiere que se vaya, ¿qué será, qué 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 será Ahora dice que se va contigo y si quiere que se vaya ¡Aleón, Salima! ¡Qué hola! ¡Mani, barriga, las mujeres! Ahora dice que se va contigo y si quiere que se vaya Si quiere, si quiere que se vaya Si quiere que se vaya, yo entero Ahora dice que se va contigo y si quiere que se vaya Ahí, si quiere, cuando un amigo me daña Te engaña, te se trampa, te roga ¡Ese! ¡Ese no lo quiero yo! Cuando un amigo te daña Cuando un amigo te engaña Eso es un baño de maraña La cabeza que te falla Cuando un amigo te daña Cuando un amigo te engaña Cuando te traicionas Eso es un baño de maraña La cabeza que te falla Cuando un amigo te daña Cuando un amigo te engaña Eso es un baño de maraña Oh, la cabeza que se falla Eso es un hueco de maraña Oh, la cabeza que se falla Eso es un hueco de maraña Oh, la cabeza que se falla ¿Qué hará? ¿Qué será? ¿Qué será? Eso es un hueco de maraña Oh, la cabeza que se falla La cabeza que se falla Se volvió loco, Luis Eso es un hueco de maraña Oh, la cabeza que se falla Oye, ¿y cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre, pibes? Sorpresa Traicionarlo si tú Tú no bailaste en Mozambique ¿Y cómo se te ocurre, pibes? Si tú no bailaste en Mozambique ¿Y cómo se te ocurre? Tú estás loco Traicionar a tu cacique El tipo se volvió loco ¿Qué pasó? El tipo se quemó ¿Sabes qué? ¿Cómo se te ocurre a pibes? Robarme lo que era mío, nene ¿Y cómo se te ocurre, pibes? Si tú no bailaste en Mozambique ¿Y cómo se te ocurre? Tú estás loco Traicionar a tu cacique Ay, por Dios Bendigo a todo el mundo Pero al ladrón no ¿Y cómo se te ocurre, pibes? Si tú no bailaste en Mozambique ¿Y cómo se te ocurre? Tú estás loco Traicionar a tu cacique ¿Y cómo se te ocurre, pibes? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Cintura, cintura Traicionar a tu cacique ¡Ay, yo! El chiquitito burlón soy yo ¿Cómo se te ocurre? Tú estás loco Traicionar a tu cacique Como en los chocanas Como en los chocanas Esa es la que manda de verdad ¿Cómo se te ocurre? Tú estás loco ¡Ciétame! ¿Cómo se te ocurre? Tú estás loco Traicionar a tu cacique ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Tú estás loco Traicionar a tu cacique Ahora resulta ser que el loco soy yo ¡Mátalo pa'l psicólogo! ¿Cómo se te ocurre? Tú estás loco Traicionar a tu cacique Chino, chino, chino Chino ¿Pero qué le vamos a hacer, chino? ¡Por Dios! Mira, ahora dice tu suena que tú eres feo ¡Yo! Ahora dice que no te quiere ¿Pero qué le vamos a hacer? Si es así, mira ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Si a la niña le gustan los feos, no digan que no ¡Seguro que es! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Si a la niña le gustan los feos, no digan que no ¡Ay, por Dios! A ella le gustan los feos A ella le gustan los tipos como yo Porque la pongo buena, a ti lo pongo yo, acerco ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Si a la niña le gustan los feos, no digan que no ¡Feo yo! ¡Feo yo! Y el que estuvo con ella detrás de mí Era más feo que yo ¡Feo! ¡Feo yo! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Interesada! Si a la niña le gustan los feos, no digan que no Hoy Hoy, el martes ¿Sabes qué? El martes acá ¿El martes? El 13, el 13 ¡Ay, Dios mío! ¡Hueve, hueve el 13! ¿Sabes qué, Luis? Todo el mundo se conoce la historia Que nosotros pensamos juntos Hay que hablar del pasado Hay que hablar del presente ¿Sabes qué? Como me gusta explosión Habana No, Dios, me vengo pa' acá De verdad que sí Promesas son promesas Pero escúchame bien Lo que te voy a decir Para que tú entiendas, me comprendas Que esto no es obligado Si tú quieres coger candela No vas a coger Check it out, check it out, check it out, baby Check it out, check it out Es una lástima Que todo que ha llegado a su fin Yo no lo quise así Te vas a arrepentir Ay, pero no importa Tú sabes que la vida es corta Ay, y no me lamento Porque estoy en mi momento A ti te gusta la charanga Te gusta Bambam Te gusta Manolito Te gusta Paulito Pero de todo el que más te gusta A ti soy yo A ti te gusta Bambam Te gusta la charanga Te gusta Manolito Y te gusta Paulito Pero de todo el que más te gusta A ti soy yo Ya nuestro amor se acabó Con mi buscato romper Con lo que te vuelva loca Loca, loca, vete Ay, nuestro amor se acabó Con mi buscato romper Con lo que te vuelva loca Loca, loca, vete Luis Confianza, mano, confianza Confianza, mano, confianza Te dice el morcillo Se la agarró Ahora No sé lo que pasó Por eso Hoy Bueno, ya tú sabes Esto es tuyo. El 30. Esto es tuyo. El 30 aquí con Pichelito. Con Jordani. Seguro. Así que nos vemos acá. Y un coro que tú pusiste que se quedó para toda la historia. ¿Te acuerdas de esto? A ver, ¿tú sabes quién soy? Soy Explosión Habana. Y traigo música, música cubana. Yo traigo la música cubana la que te pone más Explosión Habana. Soy Explosión Habana. Soy Explosión Habana. Soy yo. Y traigo música, música cubana. Soy yo. Y traigo música, música cubana. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. No importa nada. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Ay, por Dios. Mira qué fumo que tomo que bebo y no se me ha halado. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Mira qué fumo que tomo que bebo y no se me ha halado. Un aplauso para usted y para Explosión Habana. Y Luis, es una promesa. Antes de irme a este país, vuelvo acá para acá, para Explosión Habana. De verdad que sí. Ay, no mato. Ay, ay. Adiós.